Sí, para el Halloween va a haber medida de protección para la circulación de menores después de las 11 de la noche. De menores niños, ¿no? O sea, menores de 18 años. ¿Cómo va a ser? ¿Similar al que el señor se llama Manistar? Sí, por supuesto, en coordinación con las comisarías de familia y con la Dirección Regional de Bienestar Familiar.